Entrevista en TV Noticias Muchísimas gracias por esta bienvenida desde tan maravillosa ciudad de Puerto Viejo y a linda Provencia Manavita. Néstor, un gusto enorme en esta mañana. Néstor, yo sé que mucha gente se va a sentir identificada con este tema. Muchos invierten sus ahorros, invierten en sus vehículos por necesidad, pero también con la posibilidad a mediano o largo plazo, ¿no? Después de venderlo, de recuperar parte de su capital o reinvertirlo en otra unidad, en otro vehículo. Hay ciertos tics que ustedes manejan, que quieren compartir, que quieren socializar para cuidar de mejor manera el vehículo, cuidar bien este patrimonio y obtener un mejor resultado a la hora de venderlo. Así es, Paul. El vehículo se convierte en parte del activo de una empresa o de una familia. Como patrimonio familiar, el vehículo, en muchos casos, es el segundo activo con mayor valor. Así que lo que tenemos que hacer con él es cuidarnos, cuidar los vehículos para que a la hora de decidir cambiarlo por uno más nuevo, por uno de mejor valor, por uno de mayores prestaciones, el vehículo esté en perfectas condiciones. Tú sabes la importancia que tiene el que el vehículo esté bien en todos sus sistemas, en todos sus contextos y más en la imagen del vehículo. Bueno, coincido contigo, el mercado tiene gran cantidad de productos para darle mantenimiento a los vehículos. Hay que hacerlo muy bien, por ejemplo, con productos de limpieza. Los productos de limpieza tienen que ser aquellos desarrollados para el mundo automotriz. Pero hay algunas personas que aún lavan con detergentes de ropa los vehículos. Eso va a afectar notablemente la pintura. Así que esto ya nos da un enfoque de la importancia que tienen los elementos esenciales para mantener un buen vehículo en buen estado, por esa importancia que tiene el capital. ¿Qué opinas, Faul, acerca de eso? Mira, por lo menos yo me estoy enterando, y sí, muchos hemos caído en ese error de utilizar un detergente de ropa para lavar el vehículo. Además de ese TIC, ¿qué otros TIC ustedes manejan? Entiendo que en sus plataformas también están compartiendo esta información que puede resultar de mucho provecho. Bueno, es muy importante que los productos sean productos respaldados por importantes empresas o con marcas conocidas mundialmente. Los lugares donde los compramos es otro factor importante. Porque cuando compramos en un lugar respetado, en un lugar que tiene facturación, pues la factura misma va a servir de elemento de garantía del producto que adquirimos. Bueno, empecemos porque en la protección del automóvil existen muchos tipos de productos que pueden empezar desde ceras, protectores, shampoos para lavados o también para las partes internas del cuidado de los vehículos, elevadores de octanaje, aditivos, limpiadores de inyectores, limpiadores de tanques, desengrasantes. Así que todo esto nos da una oportunidad hoy de ver qué hay disponible. Pero hay muchas cosas disponibles. Tenemos que ver productos que sean amigables con el medio ambiente, que sean de nuevas tecnologías. A nivel mundial se está implantando la nanotecnología que nos permite aplicar recubrimientos de capas de cerámica, que tu pintura va a estar más protegida de los daños ocasionados por salpicaduras y te va a dar mejor imagen porque brilla muchísimo más. Néstor, incide bastante también, por ejemplo, temas del lugar donde se habita. Por ejemplo, no es lo mismo el mantenimiento de un vehículo a nivel del mar que en nuestro país, por ejemplo, que en la región Sierra. Totalmente de acuerdo. Recuerda que cuando estamos en la cercanía al mar, estamos en la cercanía al salitre. Y el salitre es muy corrosivo, así que hay que aplicar capas protectoras que impidan que la corrosión llegue a las superficies externas de los vehículos. Es muy importante también entender que cuando estamos a nivel del mar, el uso constante de aire acondicionado nos exige mantener la cabina cerrada y se pueden presentar elementos de humedad y a veces mal olor. Todas esas son cosas que nos pueden permitir que el vehículo esté en perfecto estado. Te doy un ejemplo muy sencillo. En cualquier lugar donde estemos, si vamos a adquirir un vehículo y tiene olor a tabaco, causa cierto rechazo. Entonces, los olores tienen que desaparecer de los vehículos y es importantísimo entonces hacer siempre mantenimientos preventivos en todos los aspectos de los vehículos. Como te decía, hay productos para el interior, para la cabina, hay productos de embellecimiento o hay productos de prevención y mantenimiento. Néstor, todos estos tips ustedes los están compartiendo, se los puede ubicar en redes sociales. ¿Cómo los buscamos? Sí, los podemos buscar a través de las páginas web de Teohama Comercial, que es nuestra casa matriz, nuestro grupo matriz, pero también Teohama Recuestos o Teohama Multimarca. Ahí vas a encontrar gran variedad de información acerca de elevadores de octanaje, de limpiadores de inyectores o de productos de nanotecnología que te van a proteger tu vehículo, tanto en la pintura como en los vidrios o como en la parte de cojinería en el interior. Néstor, gracias por compartir con nosotros estos temas, siempre es muy provechoso dialogar contigo. Te enviamos un abrazo y que tengas excelente viernes. Muchísimas gracias, qué rico que tú te encuentras en Puerto Viejo disfrutando de esas maravillas de la ciudad y esos jugos de níspero, de zapote, esa gente maravillosa hecha con cansa de los manavitas. No, y te invitamos, un abrazo Néstor, tengas excelente día. Lo mismo para ustedes, saludos a todos los televidentes. Continuamos con más.